Dicho todo esto, lo que a continuación van a ver como cualquier parecido a la realidad. Sepan que va a ser producto de su imaginación. No le den más vueltas. Y sin más dilación les dejo con la agrupación los que se van a echar de paz. ¡Gracias! 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 Que me quiero comparar con el resto de mis compañeros Somos solo amigos locos por el carnaval Y que el vuelvo a dejar sus copillas para quien quiera escuchar No tengo caja ni tampoco bombón Y una guitarra que suena muy poco Pero si escuchas con mucha atención Ahora que late fuerte el corazón Porque a vosotros dedico mis copas Porque me escuchas sin ponerme nota Es a vosotros al que hoy me va a cantar Es a vosotros porque me dejáis soñar Por eso vuelva este canto es para ti A este pueblo donde un día yo nací A tus olivares, tus lindos rincones A un pueblo que siente A un mille trabajadores de bienes putidas y secas A todo el pueblo de Vuelva y su fe ¡Nada gente! A un mille trabajadores de bienes putidas y secas para que yo estudie mi carrera, pero tú no sabes lo que yo siento por dentro, cuando tenga miedo al extranjero y trabate por un plato de puchero. Somos los jóvenes más preparados, dicen que somos el futuro del país, y sin embargo cuando me den el diploma, me mataré por un trabajo en el que adorra. Y es que la culpa de yo está ruina, es de políticos de pagodilla, y de banqueros con sus sueldos milagros, mientras tú curas por un misterio salario. Por eso padre te voy a pedir, que confíes un poquito más en mí, que solo todos los estudiantes, y otros los supercuentan, yo solo soy estudiante. Y de la guitarra vengo, que lucha por mi futuro, y se le está sacando todo, pa'lante. ¡Vito! Nos hemos pasado el año... Nos hemos pasado el año con el café, celebrando el aniversario de la compra y vía de la Santa Cruz. Ha habido muchos días cruzados y mis acos de emoción, ha venido hasta los mismos pasados el trito del proceso. Pero cuando es Cristo, se me trae el trono, dijo el pobre niño, que va a tomar el agua. Yo, chiqueta, no te la perdona, por la justicia que estaba yo conmigo a tumbao. Por este lado, no, por la toma de la punta, a punta, a punta. Cumpleaños de nuestro castillo también lo íbamos a cerrar. Era la toma de la punta, era la toma de la punta, como la fea de la mar. Y aprovechando esta noche, que no tengo aquí sentado, si tiene algo que fuera, le digo al calle que ponga tu querer en el escenario, y que la mujer lo he hecho así, para el próximo aniversario. Sabemos mucho de computadora, no es tiempo pasa toda hora, pero para mí es un misterio, como funciona la maldita lavadora. Que la ropa yo me pensaba, que se lavaba sola. Que pedazo de tormenta, que pedazo de tormenta, que cayó en julio. Eso no parecía agua, que eso no parecía diluvio. Caía el agua cuba, también el granito. Parecía que San Pedro se había dejado abierto el equipo. Cuando un libertino, con sus bellitas, y su gran capita, trajo salida. ¿Dónde está mi yo, al canito, donde el puñalga se ha metido mi tenta arriba? ¿O ha venido a este lado? ¿No? ¿Para la toma de punta? A punta, a punta. ¿No? 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 No? No? ¿No? ¿No? Ou32? ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Fiesta! 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 ¡Que tú quieres fiesta! ¡Que tú quieres fiesta! ¡Ponete esta buena! ¡Es buena y mucha! ¡Fiesta! ¡Tú eres nuestra madre! ¡Fiesta! Cuando es Navidad es porque el Carnaval que en mayo es algo como siempre ¡Fiesta! ¡Es la placa nueva! ¡Fiesta! ¡Es la Llevaste Eva! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡También los lavaderos! ¡O en la cabecera! ¡O en la cabecera! ¡O en la cabecera! ¡Fiesta! ¡Se hace más santa! ¡Fiesta! ¡Dice San Isidro! ¡Fiesta! ¡O la granita! ¡O baile de la planta! ¡O el Día de Santa Lucía! ¡Fiesta! ¡Es todo lo santo! ¡Fiesta! ¡El Día del Señor! ¡Fiesta! ¡La continuación! ¡O el Divino Pastor! ¡O el Divino Pastor! ¡Fiesta! ¡Ese día con mucho respeto! ¡Nos vamos a poner a chula! ¡Y mejor que estamos quietos! ¡Que no quiero yo! ¡Con el puro techo! ¡Sacá la chuleta! ¡Ssshhh! ¡Toma! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Como está el país! ¡Y aquí no se quejará bien! ¡Como estará la cosa! ¡Canto el papá y mi tío! ¡Y salí a un comento! ¡Abrele a la Argentina! ¡En el nuevo patáculo y un video! ¡Y a todos traen la cabeza! ¡Porque en el Vaticano! ¡No entienden de pobreza! ¡Toma! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Como está el país! ¡Y aquí no se quejará bien! ¡Han sacado a todos los presos de las carteles de España! será para hacerle huevo a todos los amigos de Bárbara. Ahora va a mandar una carta, ordena a un mariano que no se mande por correo, no sobrese a mi hermano. Toma, 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 dame, 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 como está el país y aquí no sé qué es nada bien. En una clínica privada, en esa vuelta, será para una temporada en la seguridad social. Tengo un reloj muy chulo, solo me da el tiempo exacto, por tiña que un gran cariño se ha llevado a todos los cuantos. Toma, 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 dame, dame, como está el país y aquí no sé qué es nada bien. Dicen que los catalanes de España se quieren ir y a tu madre está preocupado, ya no te vas a Madrid. A España van a venir solo para vacaciones y yo he escondido ya los solitos y los famores. Toma, 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 dame, 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 como está el país y aquí no sé qué es nada bien. En la cámara, en la mañana, es un edificio grande, lo que vamos a presumir, aunque aquí nunca entre nadie. A la asistente social yo le planteo una duda, para qué tanta oficina, si no hay un duro para dudas. Toma, 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 dame, 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 como está el país y aquí no sé qué es nada bien. El juez me ha tocado, el porto la lotería, pero a los que la han tocado, lo están buscando todavía. Si a mí me toca el porto, yo también me perdería, ni a quien daría mejor, el que va a mí debería. Saber, le ha tocado, na, 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 na. Gracias. 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 Gracias.